¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a gastar todos los núcleos negros y núcleos dorados, todos los que tengo, vamos a ver. Tenemos aquí, como veis, tengo 265 núcleos dorados, pero tengo casi 1000 núcleos negros. Y diréis, ¿cómo que núcleos negros si es morado? Pues sí, no sé por qué, le han puesto el nombre de núcleos negros. Algo que es morado. Y sin más preámbulos, nos vamos a la primera tirada. La primera tirada la voy a dejar que pase completamente, a ver si tenemos suerte y nos toca algo bueno. La mayor parte de las armas que nos van a salir van a ser SR, aunque también nos pueden salir SSR. Hay un tanto por ciento, no recuerdo ahora, luego lo miramos. Va, nos ha salido un arma, nada, un núcleo de fuego. Una batería. Creo que le voy a dar pa'lante, otra batería, porque si no estamos aquí esta mañana. Vale, mira, nos ha salido una SR, que no nos sirve de mucho, pero bueno. Y voy a hacer todas las tiradas de 10 en 10, ¿eh? Cada vez que hago una tirada son 10. Cortamos y va, nada, otra más. Hasta que lleguemos a 925 que tenía, todavía nos queda. Nada, otra más. Bueno, ahora sí que nos han salido armas. Como veis, se convierten en baterías, que eso nos sirve luego para aumentar estadísticas de las armas. Bueno, para subirlas de nivel. Otra vez nos ha tocado la barda de trueno. Pues nada, otras 10. Seguimos. Bueno, pues no nos toca ni una SSR. Seguimos esperando, ya llegará el momento, ¿no? Otra la barda de trueno. ¿Cuántas me han salido ya? Venga, seguimos. Nada. Bueno, ahora nos ha atacado otra diferente, pero bueno, que no nos lleva a ninguna parte en la SSR esa. A ver, otra más. Nada. A ver, ¿cuántas llevo ya? Si yo creo que llevo más de 80, ¿no? Vamos a ver. Bien. Una SSR, escudo fundido. Perfecto. Perfecto. Así puedo subir una estrella el escudo fundido, que ya era hora. Que llevo un mes. Llevo un mes sin actualizar ni un arma. Nada, nada. Por eso tengo casi mil núcleos negros. Seguimos. No tengo tiempo de nada, porque me voy a trabajar y nada, juego una hora, hora y media al día y voy acumulando todos los días, todos los días. Llevo más de un mes sin actualizar las armas y ya estoy cansado. Entonces, bueno, ya tocaba. Ya tocaba y digo, me voy a gastar todos los núcleos negros. A ver si tengo suerte. Oye, por lo menos subo las armas. Las subo unas estrellitas. Venga, más. Venga, otra SSR. Por fin. Vamos. Nada, nada. Esto es imposible. No recuerdo exactamente qué tanto por ciento era. Si era un 0,3, un 0,6. Yo sé que era un 0, algo. Un tanto por ciento de probabilidades de que te tocará una SSR. Luego lo miramos. Un poquito más adelante. Vale. Venga, otra monedita más para el bote y vamos acumulando. Se convierte en un material que luego nos sirve para ir a la tienda y comprar armas SSR. Bueno, o las que queramos. Cuanto mejor sean, más valdrán, claro. Nada. Venga. Nada. Otra vez el vapuleador. Como veis, no sale ahí. Este es el material en el que se convierte. Y con ese podremos comprar armas. Luego lo veremos. Venga. Venga. Vamos. Un poco más de suerte, por favor. Vamos. Bueno. Ahora voy a probar a dejar que pase. Oye, a ver si, dejando que pase la cinemática, sale el más SSR. A ver. Son cosas mías, eh. Salta. Nada. Nada. Creo que da igual cómo lo hagamos. Esperar. Saltar luego al principio. Salto. 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 Bueno. Otra monedita más. Salto rápido. Nada. A ver. Nada. Tampoco. Seguimos. Vamos, por favor. Otra buena. Venga. Nada. Hay que darle rápido todo el rato, todo el rato. Y nada. ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas hemos gastado? Porque es que he perdido completamente la cuenta, eh. A ver. 618. Hemos gastado aproximadamente 300. Y solo nos ha tocado un arma. Buena. Ah. Pues vamos a seguir. Vamos a seguir. Nada. Saltamos. Venga. Otra monedita. Seguimos. Hasta que no nos vuelva a tocar otra SSR no voy a parar. Nada. Vamos. Venga. Bueno. Oye. Cada vez peor, eh. Creo que es esto. Bah. Otras 10 más. Pues nada. Cada vez peor. Bueno. Venga. Seguimos. Bueno. Mientras nos toque una SSR. Vamos bien. Lo peor es cuando no nos toca ni siquiera una SSR. Que nos toca una SSR. Nada más. Nada. Venga. Otras 10 más. Ahí. A ver. Justamente cuando sale el rayo. Nada. Estoy haciendo diferentes estrategias. A ver. Primero. Dejo que la cinemática avance un poco. Le doy. Solo cuando sale el rayo. Oye. A ver si hay suerte. Nada. Ahora tampoco. Nada. Nada. No tengo suerte. Creo que aquí da igual. Hagas lo que hagas. Ahora en el rayo. Zas. Bueno. Por lo menos. Ha cambiado de arma. Ya no sale la misma de siempre. A ver. En el rayo. A ver si cambia. Nada. Nada. Esto no tiene truco. Yo pensaba que esto tenía truco. Si a lo mejor dejabas la cinemática un poquito. Y en un punto darle exactamente a saltar. Bueno. Mira. Hemos cambiado otra vez de arma. Nos ha salido otra diferente. Venga. Vale. Ahora vamos a dejar la cinemática justo cuando sale. Ahí. A ver qué pasa. Va. Nada. No hay manera. No hay manera. Ahora. Ahí. A ver. Mira. Otra vez. Hemos cambiado otra diferente. Pero bueno. Que para el caso es lo mismo. Porque como ya tenemos esas armas. Se convierten en las moneditas estas. Nada. Seguimos. Venga. Me voy a gastar los 900 núcleos negros. Y solo me va a tocar un arma. SSR. Venga. Voy a seguir tirando hasta que me salga otra SSR. Hasta que se me acaben todos los núcleos. Negros. Morados. Aunque se llamen negros. Yo los llamo morados. Bueno. Pues nada. La monedita esta en la que se convierten las armas SR es oro negro. Que se me olvidan los nombres. Pues nada. Seguimos. Saltamos rápido. Porque veo que aquí no hay truco de ninguna clase. Otras 10 tiradas. Saltamos. Venga. Otro núcleo negro. Venga. Otro núcleo negro. Otras 10 más. Saltamos, 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 seguimos. Bueno. Otro núcleo negro más. Seguimos. No recuerdo si esta clase de núcleos es cada 80 tiradas o más. Yo creo que no. Yo creo que es un tanto por ciento. Creo que era un tanto por ciento. No es como los núcleos dorados o los núcleos rojos. Vamos. Vamos. Ostras. Ya he gastado tantas. Solo me quedan 288. A ver. ¿Dónde se miraba esto? ¿Dónde se miraba esto? En más información. Aquí. Aquí. A ver. Para este evento. Mirad. 0,3% de probabilidades de que salga un arma SSR. Y un 3% SR. Madre mía. Pues aquí está. Aquí está el kit de la cuestión. Claro. Ya podía yo esperar. Yo me equivocaba con los núcleos dorados. Que es cada 80 tiradas tienes fijo un arma SSR. Claro. Aquí es el tanto por ciento. Madre mía. Pues nada. Ya podemos tirar. No sé si cambiar. No. Voy a seguir. Voy a seguir. Hasta que me salga otra arma SSR. Cuando me salga otra arma SSR. Cambiamos a los núcleos dorados. Que ahí ya tenemos más probabilidades de que nos toque otras armas. ¡Ue! Ostras. Cubo negador. Bien. Puedo subirle una estrella. Oye. Pues si antes lo digo. Antes me toca. Tiro otras 10. Venga. Otras 10 más. Así dejo otras unas cuantas. Por lo menos 200 para un próximo vídeo. Yo que sé. Nada. No nos toca nada. Venga. Pues ahora vamos a... Nos ha quedado 258. Y como veis tengo 50 monedas de oro negro. Que esta nos sirve. Como veis en la tienda. Con 120 compramos un arma SSR. También podemos comprar a más SSR. Pero la verdad sería tirar el dinero. O sea. Las monedas. Bueno chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. El próximo vídeo será gastando los núcleos dorados. Que será muy pronto. Mañana o pasado. A más tardar. ¡Chao! Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!